¡Hola a todos! Bienvenidos a este tutorial. Nosotras vamos a trabajar con el paquete Pigminbox que hemos creado con los datos de Pigminbox. Primero que todo, ¿quiénes somos nosotras? Yo soy Susana Escobar, vivo en El Salvador, donde trabajo como ML Engineer y coordino el grupo de científicas de datos. Durante mi tiempo en el cargo me he encontrado con varias barreras lingüísticas, por ejemplo, al invitar oradores internacionales o compartir material de aprendizaje. Me he dado cuenta que a veces es muy complicado encontrar recursos en español donde poder compartir para que otros también puedan aprender, sobre todo en una comunidad como El Salvador que la mayoría de personas no tienen como un acceso a educación para un segundo idioma. Y también estamos con María. Hola a todos, encantada, estoy muy contenta de que hayáis podido estar con nosotras hoy. Bueno, yo soy María y junto con Susana creamos este tutorial porque hace poco me certifique como instructora de RStudio y durante ese proceso me di cuenta que realmente no había muchos tutoriales disponibles en español. El español es mi primera lengua y tuve que hacer ejercicios y aprender de ejercicios en inglés. Entonces, bueno, nuestra motivación es desarrollar más recursos que está en español. Es evidente que María y yo compartimos esta motivación por aumentar la accesibilidad de recursos para aprender el R en español, pero así como nosotras también queremos que conozcas a otras personas que también comparten nuestras motivaciones para obtener más recursos interactivos en español de aprendizaje. Entonces, una de ellas es Cristina. Cristina vive en Lima con sus dos hijos y su esposo. Ella enseña ciencia de datos a estudiantes de licenciatura a través de Zoom y se ha encontrado con la dificultad de poder tener recursos interactivos y que además estén en español para compartir con sus estudiantes. Otro caso de ellos, por ejemplo, son Fernando, Rita y Ricardo. Ellos son alumnos de Cristina, estudiantes de bioestadística. Se conocieron en una jacatón y a partir de ahí han formado un startup que es para conocer a otros médicos. A ellos también les ha resultado difícil encontrar tutoriales interactivos que estén en español para poder practicar ciencia de datos y lo que están aprendiendo. Entonces, ¿cuál es? Bueno, entonces nosotros, como puedes ver, hemos encontrado varios ejemplos de cómo la barrera lingüística dificulta la enseñanza y el aprendizaje de ciencia de datos. Nuestro objetivo es poner a disposición de los recién llegados al mundo de la ciencia de datos un recurso para que puedan aprender R en español. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotras queremos enseñar, aprender y, bueno, enseñar, crear y aprender en comunidad. Y para ello hemos seguido un libro. Aquí se los voy a presentar. Entonces, muchas de nuestras ideas se basan en este libro que se llama Teching, Tech Together. Está traducido también al español, que fue un proyecto de comunidad para el cual María incluso contribuyó con la tradición de algunos de los capítulos, donde precisamente se hace claro que el aprendizaje es mucho más efectivo al hacerlo en comunidad. Por ello, utilizando recursos como este libro y el libro de ciencia de datos, es que hemos decidido crear el paquete que se llama Pingüich Box, Pingüinos Caja, que utiliza los datos de Pingüinos y además tiene una licencia abierta, por lo que cualquiera puede contribuir y modificar este tutorial, siempre y cuando esté de acuerdo con los términos y condiciones. Además, tenemos este sticker, que es el sticker del paquete. Para él, de hecho, hemos colaborado con Alison Horse. Ella ha hecho para nosotros este sticker de Pingüinos con diferentes sombreros de Latinoamérica, que son representativos como de la parte hispana de nuestro paquete. Bueno, ahora que ya les he dado un poquito de contexto de lo que es el paquete y la motivación, vamos a comenzar a practicar. Pero antes de hacerlo tú mismo, les vamos a dar una introducción de lo que son los ejercicios de Learner. Asumimos que para este momento ya se habrán bajado el paquete, que lo han instalado en su computadora. Y si no lo tienen, puedes simplemente correr esta línea que aparece ahí, donde dice Learner.ru.tutorial. O ir a nuestro repositorio en GitHub, donde vas a encontrar las instrucciones más detalladamente. Igual si no lo tienen, nos pueden escribir al chat y María les puede enviar el enlace del repos. Y bueno, en este momento María nos va a enseñar cómo podemos resolver uno de estos ejercicios y posteriormente ya vamos a practicar nosotros. Entonces todavía no se preocupen por la instalación. Muchas gracias, Rosana. Acabo de pasar el primer link, que por si alguien tiene problemas al correr el documento, hemos puesto algunos de los ejercicios en nuestra aplicación de Signing. Entonces si hay alguien que tiene problemas, simplemente clicar aquí y vais a tener acceso. Pero si no tenéis problemas, por favor no cliquéis, porque las licencias son limitadas. Entonces, vale, voy a pasar las dos líneas de código que hay que ejecutar para ejecutar el primer ejercicio, pero lo voy a hacer interactivo. Entonces si alguien quiere seguir conmigo, simplemente copiar y pegar esas dos líneas y vamos a ello. Entonces voy a compartir mi pantalla. Bien. Muy bien. Entonces, ¿podéis ver mi pantalla de RStudio? Sí, ya la vemos. Vale, muchas gracias. Entonces, esas son las dos líneas que os he pasado por el chat. Entonces simplemente una vez que cuando ya tenemos el paquete Pingüinsbox instalado, lo único que tendríamos que hacer es copiar estas dos líneas y copiarlas en nuestra consola. Entonces si hacemos esto, lo que va a pasar es que una pantalla de Internet va a aparecer y voy a ejecutarlas para que veáis el ejemplo. Entonces lo que pasa es que yo tengo aquí una pantalla abierta, entonces veis cómo se abre esta pantalla de Internet. Hay otra manera alternativa de correr los ejercicios de Learner, que es correrlos en el propio documento. Entonces sería, una vez que tenemos esos ejercicios creados, lo único que tenemos que hacer es Run Document, o sea, correr el documento. Y va a pasar exactamente lo mismo. O sea, que si vosotros copiáis y pegáis vosotros y vosotras esa línea en vuestra consola, os va a aparecer esta pantalla de Internet. Entonces lo voy a hacer, una vez que aparece esta pantalla, no va directamente, si lo hacemos corriendo el documento como he hecho en la segunda opción, no va directamente a Internet. Entonces lo voy a compartir así de esta manera. Entonces una vez que tenemos los ejercicios, así es como aparecen los ejercicios en nuestro paquete de pingüinos. Entonces al principio nos aparece una introducción y siempre nos aparece el objetivo de aprendizaje. Entonces lo que quiero enseñaros aquí es cómo son estos ejercicios y cómo progresar a través de los ejercicios. En el siguiente ejercicio vamos a hacer un ejercicio real de GG Block, por ejemplo. Pero entonces aquí nos van dando unas instrucciones y como acabo de decir, el objetivo es simplemente practicar con este tipo de ejercicios. Entonces una vez que ya leemos el mensaje, podemos dar a continuar. Cuando damos a continuar, pasamos a la siguiente pantalla. Y la siguiente pantalla, por ejemplo, nos están pidiendo que empecemos a cargar las librerías que necesitamos para nuestros ejercicios. En este caso nos dice que cargamos los paquetes Tidyverse y datos. Entonces lo que podemos hacer es completar aquí en las tres líneas que veis en la pantalla las palabras Tidyverse. Y datos. Una vez que... Estos son los ejercicios en los que tenemos que rellenar palabras. Entonces una vez que rellenamos las palabras, podemos enviar nuestra respuesta. Cuando enviamos la respuesta, nos aparece un mensaje. En este caso hemos completado el ejercicio correctamente y nos dice que efectivamente así lo hemos hecho. Si no hubiéramos sabido cómo hacer estos ejercicios, siempre podemos venir aquí al botón donde pone pistas. Entonces, si clicamos aquí, vemos que nos aparece autocompletado en la primera librería y no nos aparece autocompletado en la segunda. Pero si damos a siguiente pista, sí aparece autocompletado. Entonces esta ya sería la solución. Y lo que podemos hacer es copiar al portapapeles la respuesta y podemos pegarla. Podríamos volver a enviar la respuesta, pero es exactamente la misma respuesta. Entonces esta parte del ejercicio ya la tenemos completada. Lo que podemos hacer es pasar a la siguiente pantalla. Como vemos, aparece en gris la parte del tutorial en la que estamos. Es decir, estamos casi en la mitad. Otro tipo de ejercicios que tenemos son preguntas de opción múltiple. La pregunta que nos hacen es ¿cuál es la primera y la última letra de la palabra pingüinos? Y tenemos que seleccionar las dos. Entonces en este caso sería P y S. Enviamos la respuesta. Y de nuevo nos vuelve a aparecer un mensaje diciéndonos que hemos completado el ejercicio correctamente. Vamos al tema siguiente. Y este es el último tipo de ejercicios que tenemos. Son problemas de parsons. Los problemas de parsons son aquellos en los que se nos da la respuesta, pero el orden no es correcto. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que que pongamos la frase hola pingüinos. Y lo que tenemos que hacer es poner las palabras en el orden correcto, deslizando las palabras desde la izquierda hasta la derecha. Podemos ejecutar el ejercicio y nos dice que es correcto. Y ya por último, vamos a la última pantalla. Y en resumen, nos aparece que hemos completado los tres tipos de ejercicios que tenemos en nuestro paquete de pingüinos. El primero son completar ejercicios en blanco, rellenar preguntas de acción múltiple y completar problemas de parsons. Entonces, estos son los tres tipos de ejercicios que nos vamos a encontrar en nuestros pingüinos en caja para hacer ciencia de datos. Y ya con esto le voy a pasar el mensaje a Susana. Gracias, María. Bueno, ahora que ya estás un poco más familiarizado con el tipo de ejercicios de nuestro paquete, vas a poder hacer un par de ejercicios tú mismo. Bueno, hemos hecho dos opciones. Bueno, hemos hecho acceder a una lista de todos los tutoriales que tenemos disponibles simplemente llamando a la función que he puesto ahí en la primera línea. Pero el día de hoy vamos a trabajar solamente con dos tipos de estos ejercicios. Uno es el de Gigiplop 2, que va a estar en la sala 1. Y el otro es el ejercicio de iteración, que va a estar en la sala 2. Entonces, bueno, podrás participar en el ejercicio que tú elijas participar. Vamos a tener un tiempo de 20 minutos. Y en caso que estés en una computadora Windows, posiblemente tengas problemas con el encoding de algunos caracteres, como ya lo mencionaba María. Entonces, puedes escribirnos en el chat de la sala en la que estés y te vamos a enviar el link alternativo para el ejercicio que hayas elegido. Ok, entonces, en un momento les va a aparecer la opción de ir ya sea a la sala 1 o a la sala 2. El tiempo lo tenemos cronometrado de 20 minutos. No es necesario que hagas nada. Una vez termine el tiempo, vas a volver automáticamente aquí en la sala donde estamos todos. Bueno, en cada una de las salas vamos a estar nosotras para resolver dudas específicas y dar pues alguna instrucción general. Entonces, creo que ya les va a ir apareciendo la opción para que elijan ir a cualquiera de las salas. ¿Todo bien? Tuve algunos problemas para ejecutar en ART, en la consola del estudio, pero pude trabajar con Shiny y sí, llegué hasta el final. Iba a hacer los ejercicios extra, pero bueno, ya había quedado un minuto, así que preferí regresar, pero todo chévere. Estabas en interacción, entonces. Ah, estaba en interacción, sí. Hola a todos, estamos de vuelta. Esperamos que hayan disfrutado la parte de hacer los ejercicios. Bueno, tenemos ahora a María otra vez acá porque se nos había perdido un ratito. Igual, si tuvieron problemas, como les comentaba en las room, pueden escribirnos en el Slack y vamos a estarles contestando. En la parte de Gblog, el problema más común era con el paquete datos porque no les aparecía el objeto pingüinos, que es el dataset. Entonces, en ese caso, puede que sea la versión de datos que no tenía todavía pingüinos en la que se estaba instalando, pero vamos a revisarlos. Y como les decía, pues, nos pueden escribir y ahí vamos a estar contestando sus preguntas. Ah, bueno, voy a continuar con ya lo que sería el final de nuestro tutorial. Espérenme, es que no se presenta. Ok, bueno, ahora que ya viste cómo son nuestros ejercicios, vamos a explicarte un poco de cómo los hemos creado. Te queremos contar, pues, cómo puedes tú contribuir a nuestro paquete, haciendo tus propios tutoriales o para que hagas también tutoriales para realmente lo que tú quieras. Porque además estos tutoriales de Learner son multilinguaje, significa que puedes hacer incluso para otros lenguajes de programación, como, no sé, Python, SQL, lo que te guste. Así como los hemos creado nosotros, con los que estuviste practicando, tú también puedes crear tus propios tutoriales y que se vean igual de bonitos, ¿no? Realmente, un tutorial de Learner por dentro, lo único que es, es un R-Markdown. Te recomendamos esta página porque ahí puedes encontrar muchos recursos sobre cómo hacer tutoriales interactivos. También te recomendamos mucho ir a nuestro repo en GitHub del paquete que tenemos, que ha sido desarrollado, pues, con esa idea, con la idea de poder darte muchos tutoriales del libro de R para ciencia de datos, donde puedas practicar y también para que puedas aprender cómo se hacen estos tutoriales de Learner. Tenemos muchos links para recursos donde puedes ver cómo es que se hacen estos tutoriales, que es el screenshot que hemos puesto ahí. Y, además, tenemos un video donde te mostramos cómo hacer estos tutoriales a partir de una plantilla. Entonces, te recomiendo mucho que vayas a ver este video, que no se sumaría, porque te vas a dar cuenta que realmente es muy sencillo, sobre todo si partes de una plantilla. Entonces, vas a poder hacer este mismo tipo de tutoriales, pero para lo que tú quieras utilizarlos, ¿no? Como te he dicho, bueno, como ya les mencioné antes, este es un... Los R-Learners tienen, por dentro, un R-Mardout, pero cambian algunas cosas, ¿no? Necesitas especificar, por ejemplo, en el output, que quieres un tutorial de Learner. En los fragmentos del R-Mardout, también necesitas especificar que va a ser, bueno, la parte del ejercicio, la parte donde se te dan las pistas, la solución y, finalmente, también la parte de cómo comprobarlo, si está correcto el ejercicio o no. Ahí en la presentación les he puesto como cada una de estas partes y pueden ir a ver el código, tanto de los tutoriales que ya hicimos y los ejemplos que les hemos puesto para que miren cómo es que va cambiando. Pero es realmente muy fácil de hacerlos y es muy parecido. Si ya han trabajado con el R-Mardout, es muy parecido. Solamente, bueno, el principal cambio es en el output, ya van a tener sus propios tutoriales, así como con los que han trabajado ahorita. Ahora, simplemente, queremos contar un poco sobre la estructura. Nosotros elegimos el paquete de pingüinos porque hay bastante sensibilidad en varios idiomas, en este paquete está tanto en inglés, portugués, también en español, claro. Entonces, sería bastante fácil tomar nuestros ejercicios y traducirlos a otros idiomas. Además, están basados en el libro de R para ciencia de datos. Entonces, es un libro muy utilizado en estos momentos. Entonces, va a ser muy útil para las personas que están aprendiendo ciencia de datos. Además, está basado en el paquete de Learner y Greatest. Y lo puedes compartir en Shiny, como ya pudieron verlo. Entonces, es realmente muy accesible y una muy buena herramienta para enseñar y también para aprender. Bueno, por último, ¿qué queremos que te lleves de nuestra presentación? Primero, esperamos que hayas aprendido y que te hayan gustado mucho los ejercicios. Entonces, puedes seguir practicando ciencia de datos con nuestro paquete que tenemos ya cargado. Ahí vas a poder encontrar como otro tipo de herramientas también. Todavía no hay ejercicios para todos los capítulos del libro R para ciencia de datos. Así que puedes ayudarnos y contribuyendo con otros ejercicios. Si visitas el repo, vas a poder encontrar nuestro código de conducta. Y es de licencia abierta, así que puede ser más que bien dependido contribuir en nuestro paquete. Bueno, los reconocimientos. No sé si me quieres ayudar, María. Acá tengo muchos. Sí, claro. Bueno, queremos agradecer a los organizadores de esta versión de User 2021 por permitirnos presentar nuestro paquete en esta presentación, en su tutorial. También a Alison Horst por ayudarnos, por básicamente crear la pegatina de nuestro paquete. A la comunidad R para ciencia de datos en español. A MetaDocencia, porque muchas de las ideas y de la manera que hemos ejecutado los ejercicios han salido de páginas de MetaDocencia. Y también a Alison Hitz, porque ella nos promovió en GitHub, en nuestro tutorial. Así que ya hay a todos vosotros y vosotras por estar en este tutorial hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias.